¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está el desmadre aquí en la Feria de San Marcos? ¿Quién quiere bailar con las chicas? A ver, levante la mano, ¿quién se va a animar? ¡No se puede! ¡Y dice! Asiodi... ¡Suscríbete! ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde sunscreen? ¡Eh, eh, eh! ¡Dime dónde trabajar! ¡Eh, eh, eh! ¡Dime cómo te llamas! ¡Eh, eh, eh! ¡Y qué sabes hacer! Me gusta mucho el baile, me subo al tuyo, deshago te guste el gol y soy profesional. Me gusta mucho el baile, me subo al tuyo, deshago te guste el gol y soy profesional. ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde estás peinada? ¡Eh, eh, eh! ¿Y de dónde trabajas? ¡Eh, eh, eh! ¿Y mi cumplea más? ¡Eh, eh, eh! ¿Para ir a visitar? Trabajo en la botana, me subo al tuyo, deshago te guste el gol y soy profesional. Trabajo en esta ronda y me subo al tuyo, deshago te guste el gol y soy profesional.